Aló, doctora Friara, ay no, Jorge no me tomas fotos Venga rápido, tengo que hacer una de... Hable, hable con ella Aló, aló, no Hable, hable con ella, hable Jorge no, perdón Vea, ahí le estás marcando, ahí le estás marcando ¿Y qué hago? ¿Dónde hablo? Pues a ver Hable, hable con ella, hable Vea que le... vea Pero tiene que hablarse ahí, cerquita No, es una foto bien chistosa No A ver Díganme cómo se habla Amor ¿Qué fue? ¿Cómo se habla con ese hijo de mi director? Hola Juliana ¿Qué hubo con Erika? Juliana, ¿qué hubo? Hola Juliana, ¿cómo se habla con ese hijo de mi director? ¿Qué hubo? Es que yo me lo puse como un... Abre Díganme qué es Erika Lo que pasa, Juli, es que Erika se me lo puso como un... ¿Qué hubo con ese hijo de mi director? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde la sacaron? ¿Por qué es pego, Dios mío? Me están tomando una foto a su Jorjito, ¿no? Juliana ¿Está aquí? Ay, no ¿Qué hubo, Juliana? ¿Qué hubo? Con Erika Ay, no, morjito, amor Díganle a Juliana que mañana es 10, venga ¿Qué hubo? Chau, chau, chau Gracias.